Y yo le conté, es que tú no te vas a creer, pero yo tenía tu foto pegada en la carpeta del colegio. Lola Índigo, tilda de vieja Belinda. Lola Índigo, la sensación del momento, visitó el programa y reveló algunos detalles picantes sobre sus colaboraciones con las famosas Ana Paola y Belinda. Pero, ¡oh sorpresa! Metió la pata al insinuar que Belinda es mucho mayor que ella. Y además tuve la suerte de tener a Belinda, a la cual yo admiraba desde que era pequeña. En un intento por explicar su experiencia, Lola dejó entrever que la intérprete de Zapito le lleva varios años de edad. De esto se percataron los internautas, quienes rápidamente investigaron la edad de Lola y no dudaron en refutarle que tan vieja no es Belinda. Increíble, el día que llegó Belinda, le estudió a grabar su parte y yo le conté, es que tú no te vas a creer, pero yo tenía tu foto pegada en la carpeta del colegio. Y ahora estamos cantando una canción que se llama La niña de la escuela. Aunque algunos defendieron a la cantante, argumentando que tal vez se refería a los años de carrera entre ellas. La pregunta queda en el aire. ¿Fue desatinado el comentario de Lola sobre la edad de Belinda? La suerte de tener a Belinda, a la cual yo admiraba desde que era pequeña. Pero eso no fue todo. Lola Indigo demostró su temple al responder con elegancia a la burla del polémico conductor Daniel Bisoño sobre el trato de los cantantes hacia los bailarines. Lo que dice es que yo tengo una unión muy bonita con mis bailarinas y eso ya fue como finalizando la fila. ¿Tú sí les hablas y todo? ¿Por qué hay gente que no? En pocas palabras, Lola dejó claro que ella sabe lo que es ser bailarina y siempre mantiene una buena comunicación con su equipo de trabajo. Solo que le hable, es que yo fui bailarina muchos años. ¿Ah, sí? Entonces son mis compañeras. Muy claro. Claro. Sin embargo, Bisoño no se dio por vencido y quiso indagar en el pasado de Lola preguntándole con qué famoso había bailado en el pasado. La reina de la que reo, es que tú sabes ya lo que es ser peón. ¿Con quién bailaste? Mira, bailé con Miguel Bosé. ¡Oh! Y él te lleva al baile a cualquiera, él baila, es bárbaro. Con una carrera como bailarina, la artista dijo estar agradecida de haber podido crecer en el escenario y no aprender de golpe en su faceta como cantante. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo José Manuel Figueroa ridiculiza a Niurga fingiendo no saber quién es el papá de Emilio Osorio y como era evidente, la mujer escándalo le respondió. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!